A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, C, T, V, W, X, Y, A, Z Ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo esta vez Cantemos juntos el abecedario A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M H, I, J, K, L, M N, Ñ, O, V, Q, R, S T, U, V, W, X, Y, Z T, U, V, W, X, Y, Z Muy bien, cantémosla una última vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, A, Z Ahora que el abecedario ya me sé, canta conmigo esta vez Y, A, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, A, Z ¡Gracias!